Internacional India El asesino de la hermana Rani María afirma estar feliz por su beatificación. La hermana María Batalil, de 41 años, fue apuñalada frente a más de 50 pasajeros de un autobús en un remoto camino de la jungla en el estado Madhya Pradesh cuando se dirigía a su casa en el estado de Kerala. Un hombre de nombres, Amanda Arjín, que entonces tenía 22 años, la asesinó fomentado por los jefes del pueblo que querían bloquear la actividad de la hermana en favor de los pobres tribales. Sin ha sido perdonado desde entonces por la familia de la monja y ha sido liberado de prisión. Lo que sea que pasó ya ha sucedido. Estoy triste y lamento lo que hice, pero ahora estoy feliz de que el mundo reconozca y honre a la hermana Rani. Dijo Sin, un hindú, en una entrevista telefónica. Sin fue condenado por el asesinato e inicialmente fue sentenciado a muerte. La sentencia fue luego conmutada a cadena perpetua. Dijo que la hermana menor de la hermana Rani María, la hermana Selmy, lo había aceptado formalmente como su hermano mientras estuvo en prisión y facilitó su liberación anticipada. Los oficiales de la corte acordaron la liberación en el 2006 después de que las declaraciones obligatorias fueron firmadas por la hermana Selmy, sus padres y funcionarios de la iglesia. El obispo Chaco Totumarical, de Indore, explicó que la beatificación de la hermana Rani María es una inspiración para aquellos que sirven a los necesitados y pobres en circunstancias difíciles en el país.